a un aspecto de la política que se hace necesario en la orientación del votante. Lo primero es que ya conocemos de qué forma debemos asistir a cualquier lugar en este estado o en esta etapa. Pero sí se requiere, más allá, más allá del dame lo mío, garantías de continuidad del Estado y de salvaguarda del Estado de la crisis que nos sumerge este estado del COVID. Porque no es total culpa del Estado cuando surge un previsto. Pero de hecho, el COVID llega y nos descubre y nos destapa todas las debilidades institucionales y como Estados tenemos. Hoy estamos en la segunda fase de la desescalada. Y el gobierno insiste haciendo muestra en qué ha utilizado su tiempo. Y por primera vez, después que yo he pedido tantas informaciones, oigo al ministro pedir ayer que vamos a darle un golpe mortal al COVID con siete días de toque de queda para encerrarnos definitivamente. Y estamos viviendo... ¿Y por qué antes él no planteó eso? Bueno, que era lo que nosotros necesitábamos para saber de dónde partíamos y hacia dónde queríamos alcanzar o llegar para poder tener una conciencia de por qué nos encerramos. Ahora, en base a la amenaza, en base a que hay datos de propagación, y yo me pregunto, si la incubación del virus anda entre 14 y hasta 32 días, ¿cuánto llevamos nosotros de desescalada que vamos en la segunda fase? Hemos pasado los 21 días y no hay rebrote en ninguna parte del país. Es un plan falso y nos están mintiendo todavía. Y sigue teniendo fuerza, Shun Han, con respecto al COVID. Oye, en la postrimería yo quiero decir, ayer ocurrió un acontecimiento que revolteó las redes y la opinión pública nacional. Y fue que la vicepresidenta de la República, quien al mismo tiempo es ex primera dama y esposa del expresidente, el expresidente Leónel Fernández, le dio una entrevista a Santiago Macías. Es la oposición en la alcoba presidencial. A los foques. Y ella dijo ahí, dijo que, él le preguntaba que con quién ella estaría dispuesta a hacerle un corito. Un corito. Y ella dijo a Chayán, señores, los memes no han... Cesar. Y yo te voy a decir una cosa, Chayán es un tipo muy... Es querido por las esposas de nosotros. Claro que sí. Por las cuarentonas y pico y cincuentonas. Definitivamente yo tengo que reconocer... ¿Y qué más le preguntó aparte de que Chayán... Yo tengo que reconocer que Vianel, mi esposa, su artista favorito es Chayán. No, y la mía se derrite cuando lo ve. Y Vianel sabe que la mía es Shakira. Lo chulo del caso es que la mía se derrite y el que lo recoge soy yo. Bueno, señores. ¿Cuántas cosas? Diana, Diana, Diana. Mucha gente... Diana. No, Beyoncé es la segunda. Mira, indudablemente que Margarita es una mujer que tiene la característica... Mira, 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 mira. ¿Cómo se echa ya? ¿Cómo se echa ya? ¿Cómo se echa ya? Este es el toque del mediodía. Óyeme, óyeme. La verdad que Margarita es una mujer. Pero míralo. Mucha gente criticó. Esa imagen se ve que es el presidente. Oye, ¿por qué Margarita va a donde... Se ve que es el... Mira, mira. Un tipo que entrevistó a Mami Jordan. La imagen de un presidente, mírala ahí. La cantidad de gente que sigue siendo... Claro. Esa estrategia es política. Y además, eso que ella hizo y cómo lo hizo, es una manera de... Mírenla. Se explotaron con eso. Y de conectar con un sector. Ella está... Ella es inteligente. Y sin embargo, la entrevista... Y sabe qué le conviene en este momento como política. Y sin embargo, la entrevista que le hiciera a Caro Santana, donde indagaba y profundizaba de temas muy importantes, tanto a nivel de transparencia, de políticas de Estado, eso no se hace viral. Porque a la gente lo que le gusta es la chabaganería. O sea, eso hay que entenderlo. Ahora, la política es la segunda. O quizás a la gente le gusta. Es la segunda. O quizás, para no quitarle razón, la gente le gusta. Pero relaja. El lenguaje llano, la cosa sencilla. El dominicano quizás le gusta eso. No profundiza, no profundiza. Hay un público para... Nada más se habla de Chayán. Se habla de Chayán. Ningún doble moral. Aquí solamente se habla ahora de Chayán. Y doña Margot, por ejemplo, cuando Caro Santana le preguntaba a Margarita Cedeño de Fernández si en República Dominicana había división de los poderes del Estado, eso no se hace viral. Porque a la gente le gusta la chercha. Y doña Margot decía que sí. Cuando tú tienes a Jan Alain, que es empleado del gobierno... Lo importante de un político es que se sepa mover en la chercha. Pero que también uno tenga la posibilidad de conocer su pensamiento. Luiabinader fue a la chercha. Señores.